Gracias a vosotros por estar aquí, dar las gracias a Seo Castro por invitarme a los gestos de Nación Cantabria, a Juancho y a Óscar, y dar las gracias a esta casa, la casa de la Residencia y el Ayuntamiento de Castro. Bien, yo como decía Óscar, vengo del mundo de la conservación de la naturaleza, no tengo nada que ver con la minería, pero tengo un lema desde que soy pequeño, llevo 45 años dedicado a la conservación de la naturaleza y de hecho yo pensaba, bueno, haber empezado contando un poco quién soy, a quién me dedico y tal cual, pero bueno, como ha hecho una presentación tan bonita Óscar, pues lo voy a omitir. Sí quiero deciros que empecé prácticamente como profesional en el año 79 y ahí hay una fotografía de una cantera que se encuentra en la zona de Norfolk, en Inglaterra, que yo no estudié ninguna carrera, yo pensaba que la idea era aprender cuanto antes inglés, porque si sabía inglés iba a tener trabajo toda mi vida, y lo que quería era dedicarme a los pájaros y los libros de pájaros, por aquel entonces solo que estaba en inglés, no había libros de pájaros en castellano, yo empecé a trabajar en esa gravera, y esa gravera, el día de hoy, ese es el aspecto, esta es una foto que hice hace dos años, la gravera primera en la que estuve trabajando como para Pioneer Concrete, que es una asociación, una sociedad australiana, ahora mismo es uno de los mejores centros de educación ambiental de toda Inglaterra, Sanotel, que es una auténtica maravilla. Pero no sabía que iba a volver al tema este de la minería, ya después, bueno, no fui funcionario del Estado, duré muy poquito, porque me charla, no, era muy mal funcionario, en el lugar cuando entré la milia, me tiré en el calabozo, en el Ministerio de Agricultura, me charla, pero bueno, metí mi empresa siendo muy joven, porque siempre me ha gustado ser ecologista, y como me llamaba el otro día una persona en Radio Nacional, ecologista masiva menos IRPF, nunca he pedido subvenciones, porque pienso que si pides subvenciones, debes favores, y al final condiciona mucho tu capacidad de denunciar y tu capacidad de protestar, y me caracterizo por ser bastante protestón. Pero hay un proverbio chino, que a mí me gusta mucho, y que me marcó, fui el asesor personal del presidente de Siemens durante 5 años, en materia de medio ambiente, un tipo que tenía en la febrera de 400.000 empleados, y me enseñó una cosa que era ceballos, y me trae usted un problema y no me trae la solución, me trae usted dos problemas. Y automáticamente siempre he trabajado para cuando se pone un problema encima de la mesa, pero es que creo que hay que buscarle la solución. Luego, eso me olvido mucho ahora mismo, pues mi empresa que se llama Pleiadis, con todo este tema de la minería he crecido mucho, empiezo a manejar dinero, a mí me gusta manejar dinero, por lo cual se la he dado a mis empleados. Mis empleados son gente, yo tengo 64 palos, mis empleados tienen 40 empleados y empleadas, son unos tíos fabulosos, y yo he pensado que la empresa más dedicada a todo el tema de restauraciones y a todo el tema de trabajar con mineros, lo lleva mejor gente joven, y yo tengo un poco ahí el sentido del patrón, el pope que está por ahí arriba, pero ya no estoy metido en la toma de decisiones y sobre todo el manejo de la empresa, porque está cogiendo un volumen que a mí ya me ha preocupado y no me gusta, no soy un hombre de empresa, lo confieso, pero sí quiero estar metido en todos los ojos, ¿no? Y bueno, ahora he montado con mis hijos una asociación que se llama Alcunco Verde, por primera vez he montado una ONG, y como os contaba Oscar, me estoy dedicando a tope a una asociación que lo estamos haciendo a nivel nacional, entre conservacionistas antiguos y nuevos, donde queremos paliar la enorme brecha que se ha producido entre el mundo rural y el mundo urbano, estamos muy preocupados, porque creemos que no se puede decir a la gente de campo lo que tiene que hacer desde un ordenador en Ricalvaro o en Sitges, o sea, no se puede, hay que patear el campo, hay que estar en el campo, hay que saber y hay que pactar y hay que conciliar, y la palabra conciliar en conservación de la naturaleza es la palabra clave. La naturaleza ahora mismo está pasando un momento muy, muy, muy delicado, yo tengo la muy buena suerte y la pésima suerte de tener esa perspectiva de 45 años, donde yo antes veía lo que veía, pues ahora veo lo que veo, y a mí no me lo tiene que contar nadie, simplemente lo veo, y como se ha contado Oscar, pues imaginaos, yo mi infancia la pasé en el palacio de Doñana, pues Doñana se ha muerto, o sea, yo la he visto morir, y ahora os estáis enterando porque está saliendo en la prensa, pero llevamos diciendo que se estaba muriendo y si me picáis en Google, pues veréis cuánto tiempo llevo diciendo, mi frase es Doñana tiene unas trotadas tan ahora. Bueno, en cualquier caso, la conservación de la naturaleza es mi máxima, he dedicado a toda mi vida, y hay una foto muy cachonda que lo ilustra fenomenal, que está por aquí, que ahí la veis, este es con 14 años, me mandó Ferio Rodríguez de la Fuente a buscar buitres negros a la Sierra de San Pedro, en Extremadura, ese es mi primer telescopio, y luego otra foto ya de hace dos o tres años, con mi acto de telescopio buscando pájaros, y entonces entre una y otra, pues hay 45 años de conservación de la naturaleza. En el tema de la minería, me veo envuelto, he trabajado siempre muy ligado a Woodward Life Found, lo conoceréis como Adena, el Osito Panda, es el segundo o logo más conocido del mundo, cuando preguntas a la gente, ¿y cuál es el primero? Dicen Coca-Cola, pero ¿cuál es todo es Coca-Cola? El primero es la Cruz Roja, y después Eroso Panda, es una encuesta a nivel internacional, contrastada, el logotipo del panda tiene una fuerza alucinante, yo lo he comprobado, porque trabajo con él, y bueno, pues es una asociación a la altura de SeaOper Life, muy importantísima, que llegó en el año, vamos, al principio de este siglo, llegó a un acuerdo con una multinacional del cemento, el cemento es como calcina, son los mayores emisores del CO2 que hay en el planeta, y entonces hay gran parte de la industria, sobre todo ante el gran multinacional, su responsabilidad corporativa, o su conciencia les dice que algo tienen que hacer por el medio ambiente y por el medio natural, y en este caso llegaron a un acuerdo con el Fondo Mundial, que lo que tenía que hacer era ayudarles a reducir emisiones y restaurar sus huecos mineros. Yo he sido un obseso en la restauración desde que soy pequeño, sobre todo en la restauración de zonas húmedas, mi pasión son los patos, los patos silvestres, con lo cual creo que voy por 3.000 hectáreas reencharcadas, y pienso seguir, o sea, voy a morir con las botas puestas, pero ya me decían, en esas restauraciones podíamos ver huecos mineros, y ahí empezamos a trabajar en huecos mineros en el año 2001, una cantera de 800 hectáreas que está en la provincia de Toledo, que es en Yepes. Luego ya me he metido en muchos follones, muchos conflictos, que ahora os comentaré. Pero al final esta diapositiva, es porque cuando a mí me llaman, ayer se enteraron rápidamente los dueños de la cantera de Santuyán, que yo iba a estar aquí, me llamaron y tal y cual, a ver si nos podemos ver, y yo les dije, joder, si tengo unos anfitriones cojonudos, veníos, nos damos una vuelta con ellos, y nos tomamos, y nos vinon. Ah, joder, que son muchos años de conflicto. Bueno, pues no os puedo ver, si queréis venir, vamos a estar en la cantera, nos abréis la puerta, el final, y si no, pues, yo estoy con mis anfitriones. Pero ellos ya me conocen porque yo no dudo en decir, señores, ustedes son buenos mineros, como buenos mineros son industriales, como buenos industriales lo que hacen es pasta, y yo entiendo que usted tiene una empresa para hacer pasta, lo que pasa es que usted la pasta la hace comiéndose en las montañas, triturándolas, metiéndolas en unos camiones, llevándosela a los mercados, haciéndolo dinero y distribuyéndolo entre sus accionistas, lo cual a mí me parece perfecto, pero hay una regla del juego y se tienen que cumplir. Entonces la exposición de Juan Chu es absolutamente impecable, pues, el punto de vista, y nada que decir. Entonces, en este congreso de Oviedo, pues, yo cometieron el error de darme el micrófono y, pues, yo lo decía clarísimamente, es decir, ustedes tienen la fama que se han ganado a pulso. Las fotografías que ha puesto Juan Chu no se las ha inventado, no las ha retocado en Photoshop, usted está midiendo unos polvos que se tiene un plan de vigilancia ambiental, como marca la ley, no puede, pues, usted está soltando ese polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la industria minera, sí que, lo tengo que decir, están tratando, por toda costa, de adaptarse a los nuevos tiempos. Es decir, yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años y tú decías que eras demócrata, pues, te mencionan el trullo, me tienes que perdonar, vamos, a mí me han pasado un poquito por el trullo, porque a mí los franquistas me han represaliado, pero nadie hubiera pensado que ser demócrata, pues, es que ahora mismo nadie piensa que no eres demócrata. Cualquiera que te sienta, te dice, yo soy mucho más ecologista que tú, porque todo el mundo tiene conciencia ambiental. Bueno, pues, el que no tenga conciencia ambiental, al día de hoy es que está absolutamente fuera de la norma, porque todos sabemos que el planeta está enfermo, que están ocurriendo cosas muy duras y que hay que cuidarlo. Y a ustedes mineros, además, le ha dicho a la legislación que usted tiene la obligación de restaurar, pero no lo dice la ley de minas, o sea, lo dice directamente la Constitución española, en el artículo 45.2, ya habla de la obligación de restaurar, o sea, que es que no hay que ir a más legislación que la carta magna de nuestra sociedad. Si tú rompes, lo arreglas. Yo, particularmente, los mineros tienen una parte bajo mi punto de vista positiva, ellos tienen la obligación de restaurar. Ojalá todos los que rompen tuvieran la obligación de restaurar. O sea, cuando coge un tío, un cinal, y lo convierte en un campo de tomates y ahora resulta que al cabo del tiempo es que acaba el agua, lo que nos deja, pues prefiero no cortarlo. Y ese tío no tiene obligación de hacer absolutamente nada. Con lo cual aquí tenemos mucho que hacer y mucho que aprender. Vale. ¿Cómo hacemos nosotros un proyecto de restauración? Tengo que partir de la base de que nosotros nos encontramos lo que os he enseñado. Pancho, o sea, en 1982 le dicen a 1983-84, todas las canteras que querían pedir cualquier permiso de continuación o tenían que tramitar cualquier cosa para continuar explotando, rápidamente se hacían, pues tiene que presentar este su plan de restauración. Pero claro, el pino de Monterrey, lo de los eucaliptos, lo de las araucarias, no os podéis imaginar los planes de restauración lo que querían. Cuando no decían, bueno, no te preocupes porque si haces el agujero lo rellenas. Y claro, nosotros cuando empezamos a trabajar en restauraciones, la primera pregunta es, ¿los rellenas de qué? Claro, estos tíos que ya eran piratas, porque el cantero de por sí todo era explotar, explotar, y no tenía conciencia de restaurar, no tenía conciencia ambiental. ¿De qué relleno? Pues cuando he terminado de llevarme la materia prima, de las que yo estoy ganando dinero, ahora hago de vertedero. Y esto lo lleno de, bueno, yo en una cantera me encontré el edificio Windsor de Madrid que ha habido entero metido. Salían camas, armarios, salía de todo. Claro, lo tenía muy fácil, pues búscame el amianto y búscame los tubos fluorescentes y nos cepillamos al tío. Y no los cepillamos. Entonces ya ha habido una serie de movimientos en los de se puede restaurar. Entonces empezamos a tratar de hacer las cosas bien y ya os digo, nosotros llegamos a las zonas, creo que tienen sus planes de restauración, hacemos una inspección de la cantera y hacemos una inspección de todos los estudios previos que se han hecho sobre la cantera, porque teóricamente tiene que tener su estudio de impacto ambiental, con lo cual, con la gea, la fauna, la flora, todo eso alguien lo ha tenido que mirar antes de presentar la restauración. Y lo que nos encontramos, pues al general es muy dificitario, es un sitio estupendo para ratón de campo, rata de agua y jabalí. Si es que no se trata de eso, ¿no? Bueno, entonces cogeamos todos esos estudios, que lo hacíamos nuestra inspección, empezamos a hacer nuestros diagnósticos y nuestras propuestas y nos íbamos al departamento de minas a decirle, oye, que es que este promotor nos ha pedido que rectifiquemos el plan, que hagamos un nuevo plan de restauración, que lo adaptemos al nuevo decreto 965, que es lo que está variando como muy buen criterio juancho, y que para adaptar un plan de restauración absolutamente obsoleto a la actual legislación, pues tenemos que variar completamente el plan de restauración, bajo el punto de vista del movimiento de tierra, bajo el punto de vista del balance de movimiento de tierra, bajo el punto de vista de la vegetación, bajo el punto de vista de medidas de fomento de la biodiversidad, perdón, medidas de fomento de la biodiversidad. Y ahí se lo dejo. Bueno, total, hemos sacado adelante algunos planes extraordinariamente ambiciosos, con mucha imaginación, con gente que afortunadamente trabajamos, que es muy buena, y luego, siempre, después de conseguir esos trámites, nos ponemos a trabajar, procuramos trabajar con personal minero, o sea, no hay nadie que mueva una máquina que tenga que mover esos volúmenes de tierra tan grandes que no sea un minero, nadie mueve un dumper, nadie mueve un lagarto, nadie mueve una auguria de giro total de 27 dólares. Entonces, conseguimos una empresa minera, la transformamos y son nuestro brazo armado de restauración. Son currantes mineros. Yo le digo a Juanfranco, una máquina que no os podéis imaginar, que es más grande que esta habitación, me tienes que tumbar todo ese frente, pero ahí hay una planta de coscoja en una puesta total y no me la toca. Y es una cuestión de, vamos a saber qué es lo que queremos hacer. Y luego un tema que viene a colación, porque estamos ante el mayor experto en España en temas de custodia del territorio, ¿qué hacemos con el espacio resultante? Es decir, yo me encuentro aquí un agujero, me encuentro aquí una laguna, o me encuentro tal, empiezo a poner árboles, empiezo a poner casas para los patos, empiezo a poner refugios para los murciélagos, empiezo a hacer una sucesión vegetal que lo acompaña a los polinizadores, que luego vendrán. Y en el caso, por ejemplo, Fragante de las Gravelas, pues hago una horna perimetral de vegetación palustre, se meten unos patos, yo me voy y viene un tío con una copeta y me mata, pero pato. Y donde antes había un olivar, pues había un campo de trigo, ahora hay una laguna que yo la he dejado ahí. Entonces, lo que sí tenemos en todos nuestros proyectos es cuando terminemos qué va a ser en este espacio, que también es responsabilidad del propietario. Pero que el propietario a lo mejor no es el de la explotación, porque el de la explotación a lo mejor ha expropiado, ha explotado y se larga, entonces siempre procuramos que el que ha explotado se haga cargo del futuro de la restauración. Entonces, en nuestras inspecciones de cantera, como os he dicho, vemos el terreno, luego siempre te encuentras edificios, está la planta de machaqueo, la báscula, los tíos se han tirado, han dejado todo aquello allí y, por lo general, cuando no te encuentras el bidón de líquido de frenos, el aceite usado, porque se pidan, corren, por dos partidos de la base de que ellos tienen obligación de restaurar y, como tienen obligación de restaurar, ellos tienen que presentar un aval. Entonces, le dan a industria un aval. Si no han restaurado, industria tiene que restaurar con esos avales que puede recuperar de la empresa. Pero los avales, igual, son del 82, son ridículos, entonces el tío dice yo me tiro y te restaure el maestro Armero. Y se tiran literalmente y dejan aquello como está. Entonces, bueno, en ese sentido, también nos ha pedido algunos modelos autónomos, Castilla-La Mancha, el que más tíos ha ido a restaurar o, en el caso de Valencia, también nos ha tomado algunas cosas chulas. Cogemos todos los, decolemos todos los residuos, van clasificados, van certificados, porque tienen que ir certificados, a punto limpio adecuado, si son peligrosos, si no son peligrosos, ¿vale? Y luego, los accesos, por reda general, todos esos caminos que hacen en las minas, nos los cepillamos, o sea, le metemos la máquina, nos lo cargamos, para que no pueda llegar nadie, para que se quede lo que hacemos, a no ser que dejemos algunas zonas de uso público que también nos tratamos de hacer, que también nos contaré ahora, ¿no? El medio natural, bueno, no hace falta, lo llevamos en el ADN, es decir, lo miramos todo y vemos qué es lo que se puede hacer ahí para la fauna, para la flora y para la gea, porque a partir de la base, cuando los mineros abren un frente de cantera, están descubriendo la historia geológica del lugar, o sea, muchas veces nos encontramos con un libro abierto, bajo el punto de vista geológico, y con un componente didáctico tan potente, que ha habido veces que nos hemos tenido que plantear, tapar esa pared, lo hemos discutido con la industria, lo hemos discutido con el medio ambiente, y a lo mejor inclusive estábamos en los, estábamos en zonas de geoparques, donde realmente el libro abierto lo teníamos hablado hecho por la cantera. Total, el tema de gea, tenemos geólogos, trabajamos con geólogos, que son los que nos dicen que esto es más o menos importante, y desde luego, en lo que más nos fijamos en los asábitats circundantes, es decir, yo no voy a ver la cantera de Santuillán, yo lo que me tengo es un paseo por una isocrona de una hora, dando vueltas y dando vueltas, y viendo mis propiedades, y viendo mis fresneras, y viendo mis alimoches, y viendo, pues el que esté por aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque el que esté por aquí es el que se puede meter en el sitio que nosotros vamos a trabajar. Bueno, esto es, de alguna manera, que veáis un equipo multidisciplinar, por el general, bueno, tenemos dos buenas abogadas, porque aterramos a palos, luego tenemos biólogos y biólogas, geólogos y geólogas, ambientólogos y ambientólogas, lo que más, y algún ingeniero de montes, y una ingeniera de lindas, en el equipo. El corporativismo de un ingeniería es muy importante, con lo cual cuando discutimos con el ingeniero, nos gusta tener nuestro propio de género. Pero yo creo que... Y esto es lo que os estaba diciendo, esto es lo que nos encontramos cuando aparecemos por ahí, o sea, esto, la gente, esta zona, por ejemplo, cuando hacen graveras, estos señores dicen, ¡Joder, pues esto está mejor que estaba, esto está lleno de agua! Oiga, lo que ha dejado usted es una herida en el acuífero, o sea, el acuífero, bueno, usted ha abierto un sitio donde el acuífero está sangrando, y usted está dando la oportunidad a evaporar un centímetro diario, en pleno mes de agosto, lo que antes no se evaporaba. O sea, no me diga usted que esto lo dejó mejor que estaba, quizá lo que tiene es que esto está mejor que está. Como veis, lo que he sido de los que os hablaba, esta cantera, la podéis ver, esta es una cantera de varita, que está en el monte Dobra, en Viernes, en Torre la Vega. O sea, que podéis ir a ver lo que hemos hecho, porque se ve, ¿no? Y, por ejemplo, os pongo el tema de la varita. La varita es un mineral que se mete en el horno de cemento, porque el cemento que sale de la varita soporta tal temperatura, que es el que se utiliza para los quirófanos. La única manera que hay de matar los virus de quirófano son los cementos hechos a base de varita. Por eso os digo, no conozco a nadie aquí que esté viviendo en una casa de Bretton o de Casañuela, y ni conozco a nadie aquí que no esté aprovechando las materias primas que estos tíos están sacando, que tienen la obligación de restaurar, pero que las necesitamos todos. El caso de Viernes era flagrante, es decir, porque es que no existirían los quirófanos de Valdecilla, a prueba de microbio, si no tuvieran este tipo de minerales. Pero hay que restaurar, y el tío ya se había ido, eso se había dejado, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que nos encontramos siempre cuando llegamos. Os hablo del trabajo en grupo, es absolutamente multidisciplinar, y siempre está el director facultativo, también con muy buen criterio, ha puesto encima de la mesa, Juancho, el que hay que restaurar a la vez que se explota, oigan, a esperar usted a marcharse, usted va explotando, y usted está haciendo un movimiento de tierras que con una buena planificación se puede ir arreglando, porque más es que si vas avanzando con el frente, estás dejando cosas atrás, como las que el equipo de restauración puede ir trabajando. En el equipo de restauración siempre está el director facultativo, que suele ser un ingeniero de minas, que el tío tiene un montón de líos y de follones, porque los ingenieros de minas, cuando le piden a los directores facultativos que produzcan los millones de toleradas, que tienen que producir, o tienen que ir al puerto, o tienen que ir en camión, pero hay multinacionales y muchas empresas que ya nos han mandado a sus directores facultativos a hacer periodos de adaptación y de formación con nosotros para decirle, macho, desde que empezamos a explotar tenemos que pensar en restaurar. No te digo que sea simultáneo, pero si la planificación minera lleva implícita la restauración, luego restaurar es muchísimo más fácil. ¿Dónde me colocas los acopios? ¿Dónde me colocas la tierra vegetal? ¿Dónde me has puesto esta sombrera? Si tú vas a saco y no piensas en la recuperación del medio natural, pues al final va a ser muy difícil. Pero si desde que me quieras hacer el agujero con lo bien que manejas tú la tierra, pues el trabajo es más fácil. Entonces, bueno, yo desde que llegué a mi primera cantera, que fue esta cantera en la que estamos aquí, que son 800 hectáreas, yo lo que había era un lizo en blanco, es decir, fíjate la cantidad de cosas que se pueden hacer aquí. O sea, aquí hay frentes, aquí hay zonas húmedas, aquí hay espartales, aquí hay de todo. Y entonces la idea era coger una paleta y poner en esa paleta la mayor parte de colores, que en este caso no eran colores, eran instituciones que nos ayudaran. Fijaros que hay una muy bonita que es abejas silvestres. Es decir, ya metimos a los mejores productores de miel con abejas silvestres de la comunidad valenciana porque siempre que hacemos una cantera para la dispersión de nuestro polen, siempre tenemos polinizadores, siempre tenemos abejas. Ahí tenéis a la Universidad de Castilla-La Mancha, ahí tenéis la Fundación FIDE, que es la Fundación Internacional para la Regulación de Ecosistemas, Ecoaxa, que son los que calibran el capital natural y los servicios ecosistémicos, Brinzal, que son especialistas en aves nocturnas, Acer, que son especialistas en mariposas. Entonces fui poniendo a todo lo máximo y sobre todo universidades, porque yo no dejo de ser un mercenario. Efectivamente, como os he dicho, soy más y menos IRPF y este tío tiene, que le van a pagar un facturón y dirá lo que diga por el motor. Entonces no hago ni un solo trabajo, que el diagnóstico no esté representado por un centro acreditado de investigación, ninguno. Ayer nos comentaba María cómo habíamos trabajado con la Universidad del País Vasco, que está haciendo cosas en Navarra, y rápidamente me pego a la universidad que tenga más cerca. Nos ponemos a ejecutar, ya os digo, por regla general trabajamos con, aquí estamos con mineros, o sea, y estos son mis maquinistas, que son mineros, porque son realmente los que pueden mover esos volúmenes tan brutales. Si nos metemos en Santullán, nosotros no podemos entrar en Santullán con una retro mixta. Tienes que tener a restaurar, etcétera, con la mequenaria, y es más, muchas veces volamos para restaurarla. O sea, utilizamos barrenos, con lo cual necesitamos auténticos expertos en voladuras, auténticos expertos en movimientos de tierra. Bueno, aquí os he puesto algunos despueses. Ayer me escribieron, por ejemplo, esto no era una gravera, sino esto era una cantera. Lo que pasa es que la cantera tenía un curso de agua, hasta al lado de la Laguna Neina, y ayer me escribieron, diciéndome, pues que dos parejas de terceta pardilla, que es una especie declarada en peligro crítico de extinción desde el año 2013, pues ayer me llamaron frente al Servicio de Medio Ambiente de la Comunidad de Calle, diciendo que se han metido dos pardillas en vuestra gravera. Todo el tema de dar cobijo a las aves insectívoras, o a los conejos, bueno, ya lo contaré, pero siempre estamos metiendo elementos que implementen la aceptación por parte de los animales vertebrados e invertebrados en lo que estamos arreglando. Comunicar, o sea, estamos en un tiempo que si no cuentas lo que haces no existe, no vale para nada, y no escribas un panfletito, aquí inmediatamente tienes que sacar algo en vídeo, y que sea rápido y que esté en las redes sociales, y bueno, yo luego os dejaré o os dejo una serie de links, que es donde mejor vais a ver el trabajo que hacemos, porque no hacemos ningún trabajo que no tenga un pie. Todo lo que hacemos lo grabamos y luego lo proyectamos y estamos en YouTube en casi todos los lados. Nuestro sitio sin biodiversidad, hay una serie de grupos de la fauna ibérica y de la flora ibérica que están pasándolo francamente mal, habla Óscar antes del tema de los pirócteros, la mierda lleva, los pirócteros me tiene absolutamente sin dormir. Vosotros a partir de la base de que un murciélago no necesita que le pegue la pala a un aerogenerador, simplemente la diferencia de presión que hace esa pala al estar dando vueltas le revienta el tórax y lo mata, solamente la diferencia de presión a un miótis, a un trinolorfo o a cualquier murciélago, por lo cual la bajada de esta gente, las poblaciones de esta gente ha sido impresionante, lo de las mariposas o los polinizadores, en el caso de la asinocopa violócea, no conozco ahora mismo un campo que no esté fumigado, un tratado con biocidas, porque no tienen otro nombre, no son pesticidas ni insecticidas, son biocidas, o sea, un tío que hace ahora mismo un mono cultivo de lo que sea, coge el tractor, le pone esa cosa horrible que parece ahí un cilindro y empieza a soltar lo que prefiero ni contaros. Claro, los oranoclorados están prohibidos y yo analizo los oranoclorados todos los días y no os quieren contar el efecto del glicosato, etcétera, 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 y todo eso repercute sobre esta mini gentucilla que está desapareciendo, o sea, los alemanes ya nos han dicho que el 75% de la diversidad de los insectos ha desaparecido en Alemania en los últimos 25 años. Hay que generar lugares donde esta gente se encuentre a gusto y viejas canteras, si tú pones, en el caso de una mariposa, pones su planta nutrición, sabes que se va a hacer. Tampoco hay que ser una lumbrera, o sea, esto son a las contadas. El tema de los anfibios no os quiero ni contar, de hecho acabamos de terminar un libro que es anfibios y explotaciones mineras, porque yo creo que como movéis las máquinas y como movéis el agua, lo único que hacéis es dedicaros a proteger a determinados tipos de grupos de fauna, el tema del conejo, para la gente que nos dedicamos a esto es un tema muy importante. El abeja rojo es un bicharraco que se mete en pequeños taludes, hace agujeritos y cría ahí. Hay mucha gente que no sabe que en España tenemos pájaros tan bonitos y se van a ver bichos a Costa Rica, o se van a ver a Costa Rica, de que hay auténticas joyas y además usted las puede ayudar. Y luego las grandes aislas, pues nosotros ahora mismo estamos trabajando con el aila pericera con dinero minero. Y en concreto, habéis oído hablar de la imperial, habéis oído hablar de la aila real, pero la aila que ahora mismo está más en peligro de extinción en España es la pericera o aila de Bonelli, que le va a reñir la seo. No plantamos nada que no sea absolutamente de cetén. Para ello hay un vivero que con el que teníamos en Worldwide Life Found, en Adena, que está en Villamalea, en Albacete, y es un vivero que lleva 25 o 30 años haciendo plantas absolutamente autóctonas, como en el ejemplo del hummus minero, es decir, con los olmos se murieron de grafiosis. Bueno, pues los olmos que no se mueren de grafiosis son los que producen este vivero. Abajo en esta, por ejemplo, esta es un pítano, es la veia o pseudodeticius, que es una planta punto a punto de distinguirse en Castilla-La Bancha y nosotros pues tenemos ahora mismo el orden de los 4.000 pies que tienen ya 10 o 15 años y lo hemos hecho todo con dinero de restauraciones. Una cosa que me gusta siempre enseñar es el pino de Monterrey, la uraucaria, y claro, cuando nosotros presentamos nuestro plan de restauración y lo que vamos a restaurar es con esparto, pues los tíos no dependen de su magenta, porque lo que dicen es ahorrarse dinero. Vamos a ir, oiga, si es que aquí no ha habido pino en la vida, que estamos en un, a lo mejor en un sitio de gixicola alucinante, en la mesa de ocaña, que pino voy a poner aquí, pues, pero luego cuando ven los resultados, pues claro, el esparto acumula humedad y en el espartal se mete la coscoja y ya cuando empiezas a ver la coscoja dices, wow, esto que bien está funcionando, ¿no? Lleva su tiempo, pero técnicamente es posible y con cariño, pues sale. Esto lo que os estaba contando, es decir, a nivel que es zona de Umbría, zona de Solana, zona de Sada y zona de Matorral. Este es un caso, bueno, pues cada una de las zonas tiene, yo toda esta presentación, por supuesto, estamos a disposición, cada una de las zonas tiene una relación de especies que no lo he dicho yo, que me he ido al departamento de botánica de la Universidad de la Zona, que son los que me han ayudado a hacer el plan de restauración. Ahora mismo hemos conseguido que esta empresa en concreto, ya le están siguiendo, gracias a esto, le están siguiendo otras empresas a nivel mundial, en este caso es Holcim, pero Cenex también lo está haciendo, también lo está haciendo Pioneer, que son los planes de manejo de biodiversidad en sus canteras. Es decir, hay que, hemos hecho documentos por los cuales le decimos al jefe de cantera lo que tiene que hacer y lo que es muy importante, lo que no tiene que hacer. Es decir, si ve usted un acopio que está lleno de agujeritos y parece un queso de brujero, y ve usted que moscas no son moscas, son aviones rapadores, y usted no puede coger ese acopio y cargárselo. Con lo cual, ya más al palista, el que dice, me da igual cogerlo de aquí y quede ahí, pero es que yo no sabía que aquí estaban estos pájaros. Claro, porque usted entra en el acopio por detrás, con la máquina, ¿no? ¿Ve? Entonces tienes que estar todo el rato haciendo vigilancia ambiental, que el OSC 5 lo pide, que el OSC 5 lo pide. Y luego hemos diseñado, junto con Birdlight International, que esto no lo sabías tú, Oscar, pero hemos diseñado lo que se llama Biodiversity Indicator System. Es decir, hay un sistema de investigación que tienes que seguir unos indicadores muy simples para que sean legibles por ingenieros de minas y por jefes de cantera. Y todo esto ahora mismo, bueno, pues está funcionando. Os he traído algunos ejemplos, en el caso de Yetes lo veis, o sea, la comunidad vegetal empieza por Jaramagos, sigue por Tardos, seguimos por las Centaureas, luego nos vamos a los Helicrisum, aparecemos con tomillares, el tomillar exterior hace espartal, y el espartal acoge las coscojas. Claro, esto cuando lo conté hace 20 años me decía... Bueno, además esto fue acojonante, porque la forma de restaurar se ahorraba el promotor del orden de 80 o 90 mil euros. Y entonces yo le dije al de minas y al del medio ambiente, que se lo sacamos el dinero, o sea, que no le vamos a dejar que se vaya con los 80 mil euros. Porque, o sea, si está haciendo todo el día dinero, encima no le vamos a hacer ahorrar dinero. Y en este caso hicimos que una escuela de educación ambiental para todos los colegios de la Sagra, y esto recibe del orden de unos 7 mil mil euros la cartera todos los años, pero a mi no me interesaba, porque pesa muchísimo los niños de educación ambiental. Pero es que hay tres chavalas trabajando, llevando el sitio, que lo tiene que pagar la empresa. Todo esto que os estoy contando, tiene nombre de bellillos y ahí está. Bueno, este es el caso del charco del tamujo, que aquí me encontré, pues, encontré una gravera, que estaba muy... Yo he trabajado en las tablas de miel e instalo la muerte de las tablas de miel, y a mi las tablas de miel, independiente de mi vida, son los patos, pero las tablas de miel, el logotipo era el pato colorado, porque el pato colorado comía una cosa que llamaba a la gente bobas, que son unas plantas que nacen debajo del agua, que llamamos los pijos macrófitos, y estas caderas de macrófitos son de una delicadeza terrible. O sea, el menor episodio de contaminación se lo lleva por delante. Claro, nosotros hablamos de los patos colorados, pero es que toda la microfauna que hay asociada a estas praderas de macrófitos... Bueno, pues mi obsesión ya no fue... Claro, imaginaros yo contando el antio de minas, que lo que iba a plantar eran caráceas. El antio de minas me miraba y me decía, ¿qué me cuenta? Entonces ya hablaba con la Universidad de Castilla-La Mancha, bueno, hemos hecho una pradera de caráceas tan bonita en el charco del tabujo, que al final la finca se le ha quedado a la Fundación Global Natural, para cuidarla. Del mogollón de dichos y el mogollón de naturaleza que tiene. Otro caso, esta cantera se había llevado por la alternativa pecuaria, una cañada real. O sea, se la había llevado por delante, ¡pum! y ¡pum! Y yo cuando llegué allí, no, a crédito. ¡Cuancho! Y digo, bueno, se puede tener tanto morro que se han comido la cañada real, las 72 barras castellanas más otras 180 y 30. Total, cambiamos el plan de restauración y lo hicimos de tal manera, bueno, hicimos varias cosas, independientemente de la restauración, de toda la zona que habían dejado, les hicimos, como nos ahorramos dinero, porque me dejé dos o tres frentes, este, esto es una pequeña alegría, que también tenía para ti, Óscar, este abrevadero que está hecho con canteros de la zona del campo de Montiel, está diseñado por su sobrezón. Porque además, cuando ya sale el agua sobrante, hace una serie de charquitas que las utilizamos para los anfibios. Esta es una zona de paso de la última ganadería, de ganado bravo, que transuma, que va desde los montes de Teruel hasta la Carolina, y este era un sitio clave, que nos estaban desesperados, ¿no? Bueno, nos hemos dejado ahí en una restauración de cantera. Y luego es una zona muy, muy importante de dispersión de grandes aislas, en concreto la de la imperial, el campo de Montiel es clave, bueno, ha sido clave para que era una zona, además, de cazandangas a tope, de mucha caza, ahí cazaban todos los grandes pregostes, y estaba sistemáticamente envenenado. Entonces, claro, cuando estamos haciendo una cantera, cuando estamos trayendo conejos, bueno, a ver, ¿estos tíos qué hacen? Pues ya, que ese pajero que tiene este día a día es un pajero, un pajero es un bicho, un águila real de un año, con lo que tiene ahí estáis una perdicina. Entonces, vamos poniendo pequeñas caladitas, o sea, cuando hacemos del pasivo, un águila, ¿no? Este es, bueno, el cartel que me hice para explicarle a la gente lo que íbamos a hacer, ¿no? Porque luego tengo que vender la burra, y luego, por supuesto, tengo que poner el cartel de Castilla-La Mancha, porque tiene que venir el consejero del ramo, pero bueno, pero no hay, no hay sobre la acera, no hay encantado. O sea, yo mi máxima, y si queréis anotarla, no es mía, es que se salgan con la mía, que se salgan con la mía. O sea, yo estoy encantado, no tengo ninguna intención de firmar ningún trabajo, ni de que me den ningún premio, ni nada de nada. Pero por favor, que se salgan con la nuestra, que era tu última pregunta. Que se salgan con la nuestra, que hagan lo que quieran, pero que no se salgan con la suya, que se salgan con la nuestra. Y para eso, pues yo vendo mi alma al diablo, es que exactamente igual, no tengo ningún pudor. En el caso de Diabordo de Gabriel, por ejemplo, nos encontramos con un agujero absolutamente espantoso, tan espantoso, tan horrible como éste, y entonces decía, bueno, restauración, teníamos que meter un petardo, y el petardo iba a tumbar un frente que nos llevamos 150 metros en pleno parque natural de las Oces del Cabiel, contamos el número de salinas que nos llevábamos por delante, y nos llevábamos al director del parque, y dices, yo no lo voy a tumbar. Y con Juanito Jiménez, entonces dijimos, oye, pues vamos a ver qué hacen, porque están los conejos comiéndose la vía del ave, y podíamos, joder, os podéis pagar, coger los conejos, nos los traemos para acá, hacemos una zona donde hay unas periceras que se estaban asentando en la pareja de los cuchillos en ese momento, total, hicimos números, dejamos la cantera más o menos como está, nos pusimos de acuerdo con el departamento de café y pesca, llegamos a un acuerdo con la Universidad de Valencia, capturamos cuatro periceras, las hemos puesto emisores, pagamos a las personas que tienen que seguirlas todos los días, o sea, yo ahora mismo entro en mi ordenador y sé lo que están haciendo mis periceras, y todos con la pasta que se creía dinero que se iba a ahorrar porque he dejado de frente. Tiene usted sus penas que las podemos usar en muchas cosas. Y sé que de los cinco lugares de alimentación suplementaria que hay en la Comunidad Valenciana, esto también lo puedes contrastar con Juanito Jiménez o con Pemnebot, el único que funciona es este, o sea, tenemos tres cámaras trampa, además en que están emitiendo en directo, y nuestras periceras van allí cada tres portales, o sea, estamos bastante contentos. Todo se complicó cuando nos dieron un premio, nos dieron el premio europeo, la mejor cantera de esas, esta es una cantera que se llama la Cantera de la Chanta, que está en la Alcarria madrileña, os pondría en la foto si veis lo que era, os creáis alucinados, pero bueno, aquí ya empezamos a trabajar con un sistema de modelación que se llama Geoflu, es un sistema informático que le ponemos un, desde el ordenador, diseñamos exactamente cuáles son las micropropografías que queremos hacer para reproducir los microcauces, y le va pasando la información a la máquina y el maquinista automáticamente va perfilando, una cosa muy bonita, es la Majel Flu, también lo podéis consultar, y por ejemplo, si veis esto de aquí, me costó mucho que me dejaran respetar la antigua pared de la machacadora, pero en la pared de la machacadora debajo le hemos hecho una colonia artificial de Riparia Riparia, de avión zapador, que hemos copiado de la de la del, de la del, de la del, de la del, en la cuenos favor reserven, en una terna, con lo cual tiene unas 200 parejas de aviones dodoores, luego, la parte de piso de arriba va de avión común, el siguiente va de ternígena no primilla, y el siguiente va de vencejo, con lo cual le llamamos la 13 Rude del Percebe, los que tenéis mi edad, os acordaréis que la última página del que yo vivo era la 13 Rude del Percebe y si vais a ver la 13 Rude del Percebe está de puta pared, está llena de gente y conseguimos que nos dejaran tener la pared esta cantera en concreto hay un acuerdo de custodia de territorio con Brinzal que para mí es uno de los grupos más interesantes que hay en España en la salvación de naturaleza y yo te propongo que te quedes con el contrato de custodia de territorio que hemos hecho en este caso hemos hecho con un pedazo de agua fenomenal y creo que es un modelo de custodia que merece la pena, porque es extraordinariamente exigente bajo el punto de vista jurídico bajo el punto de vista financiero y bajo el punto de vista de seguimiento y de indicadores, creo que es muy bueno y creo que lo debería ser de verosca ahora hemos hecho un estudio de impacto ambiental sobre una mina de magnesio y que hemos descubierto el merodium paularensi y yo decía, pero esto no era del paulat bueno, pues ahora resulta que en el paulat hay mil pies de Eudero es un geranio como veis, es una francesidad y ahora resulta que aquí tenemos más de cien mil pies por lo cual es la mayor población de Eudero y el dinero que ya está cumpliendo su día y ya ha cumplido su 975 le digo, primero, esto no tienes que pagar tú joder, ¿estás todavía sacándome dinero? con lo cual toda la campaña de sensibilización para que los tractoristas no hagan este póster lo ha pagado el dinero como veis, Magna y luego hemos llegado a un acuerdo con la Junta de Castilla y León y con el Instituto Peremático de Ecología que depende del Consejo Superior de Inversaciones Identificas con el que estamos haciendo el plan de conservación y seguimiento del erudium paularensi que lo paga el dinero ¿por qué lo tiene que pagar? vale, mi propuesta con el tema de la minería y con esto concluyo yo estoy francamente acojonado porque una de las cosas que no estamos viviendo los conservacionistas es la transición energética la transición energética los campos eólicos y los campos solares y no os podéis imaginar la que se está viendo no os lo podéis imaginar esto lo voy a llenar de placas solares esto lo voy a llenar de molimitos pero si las placas solares las ponemos en una zona esteparia lo que pase con los sisones lo que pase con las gangas lo que pase con la alondra de Dupont me da igual hasta el extremo de que ha habido tanto problema en la transición administrativa que el propio ministerio ha empezado a decir la ministra que teóricamente es de los nuestros o cuerpo a tierra que vienen los nuestros la ministra ya ha dicho que hay determinados procedimientos que se pueden ahorrar sobre todo los de información pública aprovecho para romper una lanza por la sociedad española de la ornitología por la asociación de la ornitología la batalla que está dando en este problema es absolutamente impagable yo creo que la sociedad española debería conocerlo o sea, están defendiendo hasta la última esquina y resulta que ahora aparece la Unión Europea y dice que hace el Pacto Verde o Green Deal donde lo que dice es que con la guerra de Ucrania y con la actual situación de crisis las materias primas tienen que salir todas de suelo europeo claro, ya me estoy viendo que tengo que sacar el litio que tengo que sacar las tierras raras porque al final quien no llevamos un teléfono móvil y quien no tenemos un ordenador que se hacen con tierras raras y que todas están en China pero las tierras raras están en el campo de Montiel las tierras raras están en Extremadura y me temo que empiecen a abrir a saco minas saltándose procedimientos ambientales que hasta ahora teníamos como era el famoso artículo 4.5 que os he dicho de la Constitución la ley de minas del 73 que fijaos que es preconstitucional hace algún guiño a los temas de medio ambiente y yo le doy mucho valor porque 3-4 artículos hace guiño o sea medio ambiente y en la época de Franco pues no conocía a nadie pero sí hay 4 artículos que mencionan temas ambientales lo que os he contado del decreto de 1982 yo tuve la mala suerte de vivir en directo a Andalcóllar prefiero no contaroslo porque había que estar ahí o sea que yo era indescriptible no sabemos si llorar no sabemos si pegar un tiro no tenemos lo que hacer pero obviamente se pusieron a legislar y legislaron como pudieron pero la legislación se afina con este decreto 975 que yo cuando me invitó Oscar y vi que había una sentencia donde realmente era combinatoria porque no se estaban adaptando a 975 yo voy a contar y no dijo Oscar que se tiene que adaptar usted a la legislación tiene que cumplir usted con la legislación y a ser posible si tenemos fuerza y capacidad de seducir al minero tiene que hacer usted algo más tiene que hacer porque usted rompe muchísimo y ahora ellos son conscientes o sea pero los mineros son como todos los sectores hay gente fenomenal hay gente menos fenomenal te puedes encontrar gente fenomenal yo a mí directamente ayer sabiendo que estaba aquí me llamó el dueño de la materia y le dije pues tu gerente no nos ha querido ver y tu gerente mañana no va el mismo el dueño de la empresa pero entran te quiero ver pues yo le contaré le daré la presentación de Juancho y a ti no se te cae en la cara de la vuelta pero se voy a decir en su cara no tengo ningún problema porque no sería la primera en el último de la comunidad que lo haga ya os lo he dicho el sector es cada vez más consciente de la necesidad de incorporar especialistas en medio ambiente en sus equipos objetivos de conservación en sus procesos y ya os he hablado de la capacidad de destruir de otras industrias que no están obligadas a restaurar hicimos una experiencia en Valencia donde sentamos a todos los grupos ecologistas con todos los mineros ahí estoy presentando a Joaquín Araujo Joaquín Araujo para que no lo vacáis es vuestra voz es la voz de la conservación de la colecta en España entonces yo le dije Kine, leña, el mono entonces coge el micrófono durante una hora no dejo títere con cabeza yo el vídeo que os traía es para que veáis cómo funcionó aquello o sea cómo el minero trataba el minero hablaba con exalunos y aparecía un tío lleno de pendientes lleno de tatuajes con una coleta que hablaba con una educación y con una estructura en el discurso que todo el mundo decía ¿quién es? es el ecologista del pueblo que lo que está diciendo es que tú con tu industria de ladrillo se está contaminando por cero pero es que te lo está diciendo con una educación con un criterio con una estructura jurídica y es el ecologista que fue muy bonito y ahora ya me han pedido que lo repita a nivel nacional con lo cual lo repitiremos a nivel nacional y me comprometo con esta sala a que el ejemplo de cantera de santuidad sea uno de los que se lleve a este gran foro que estamos preparando ¿vale? y bueno yo aquí está mi fabuloso vídeo que no está ¿no? no está y este yo siempre he trabajado con un dibujante que desgraciadamente nos ha dejado que se llama Antonio Gea Potri y cuando yo trataba de explicar las cosas me decía Potri píntamelo bueno pues en realidad ahí tenéis gente explotando gente rindo frente tenéis gente restaurando y bichos recuperando y reconquistando sé que os he pintado la cosa de forma muy bonita no os podéis imaginar lo terrible que es cuando empezamos un procedimiento administrativo para llevar a cabo esto pues simplemente el cambio de duradía para que os deis cuenta puede pasar seis años tranquilo seis años y todo esto mantener la estructura la gente pero bueno nosotros nos merece la pena porque en otras cosas lo que tenemos ahora es un grupo de casi 30 o 40 personas todas menos de 40 o de 35 años es gente que ha estudiado fundamentalmente ambientales que es una oportunidad de empleo verde fantástico y que el dinero también lo tiene que internalizar macho en tus equipos tienes que integrar ambientólogo antes de que entre el ingeniero con la máquina que te cuente el ambientólogo el biólogo o el naturalista que es lo que te vas a cargar para que seas consciente de que es lo que vas a tener que restaurar muchas gracias aplausos 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 muy bien pues tenemos un rato para que hagáis todas las preguntas que os ocurran que os ocurran o sabéis que te explican prensa no mané tenemos ahí hermanos por ahí Pidu ¿cómo te llamas? me llamo Mercedes 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 me llamo a Mercedes me llamo 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 Mercedes ¿puedes levantar un poco con la voz? por favor por favor si, 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 no es el colegio y bueno, bueno y bueno de ahí en el que tenemos una cultura de lo que sabemos que son montañas y como hay islas por ejemplo Lanzagote que es transdesierta como pasamos a Terefí que es un río así en el norte y ahí en las montañas sabemos la importancia que es cuando el viento llega y me ponía seguramente lo que no sé y como las nubes se estancan en esas montañas y yo creo que es súper importante y me parece muy grave que no se esté parando la bandera de esta desanción y desde que la paso por ahí la verdad que se me parece el alma o sea ver que una montaña se está cayendo y la están matando en un completo sabiendo que estamos a punto de desierto en el tren de España de mitad para abajo y cada vez está la primera y como al final se va a convertir todo en desierto o sea y tenemos que proteger la montaña a la montaña a la montaña y esto luego quién va a decir cómo volvemos por lo mejor de para atrás y en el tren se va a responsabilizar de eso porque a ver que sí sabemos que están trayendo cosas que están cortos los beneficios ahora y ya no es que yo creo que ahora ahora no lo hubieras dejado empezar esa situación te lo garantizo o sea es que lo que tú estás diciendo es que usted me está planteando que se va a comer una montaña pegada a Castorreales no lo digo por él quiero decir que se tiene que parar ya yo lo veo grave yo me voy un poco triste pensando que por pena que esto no se pare que a lo mejor yo lo veo demasiado mirando para adelante demasiado grave lo que están bajando las personas subiendo las muchas ventas super rápido y yo he visto que he estado teniendo un día y no he visto el microclima y la verdad que es impresionante pero está cambiando si me permites desde luego la situación en el marco general es como es escribes como un dramatismo esta batalla concreto es compleja tiene una gran inercia tiene una gran cantidad de movimiento que es masa por velocidad es una magnitud muy interesante para estudiar cantidad de movimiento pero tiene un momento clave que es la renovación o no y si se renova en que condiciones de la concesión minera el año que viene el año que viene finaliza entonces estas jornadas son muy relevantes es muy agradecer que estéis aquí han vivido más que también de otros partidos de Castro Verde que le damos en su presencia y bueno echamos en falta que tengan otras políticas porque es algo de magnitudes ciclópeas ya hemos visto que no y tenemos ejemplos y tenemos claramente el relato jurídico y ambiental de lo que está pasando entonces y también tenemos la experiencia de que nosotros tenemos capacidad de diálogo por la Sociedad Española de la Metrología y por la Sociedad de la Nación que nos sentamos en que le haga falta somos insisto entidades de autoridad pública entonces bueno vamos a ver si la sociedad toma conciencia de la magnitud de la cuestión y entre todos pues bueno entre todos no sé pero por lo menos entre los agentes que puedan tener relevancia muevan un poquito el timón del buque un poquitino un poquitino porque esto ya es insostenible insostenible Piru por favor muchas gracias yo te puedo decir como has dicho y te llamabas Mercedes te puedo decir lo que va a hacer inmediatamente estamos en campaña electoral va a haber programas electorales y yo me comprometo a hacer un análisis de contenido de que papel se le concede a la cantera Peña-Santulla en las propuestas electorales y nos están escuchando estos navegantes de la vida de la vida pública y es estupendo tenemos aquí Susana en compañía y decir que pero yo eso lo voy a hacer y decir no puedo evitarlo va en mi ADN entonces lo voy a ver y si entiendo que se huye de este enorme problema que tenemos ambiental que afecta al mundo que nos toca que viene a nosotros y a nuestras generaciones que nos siguen lo voy a hacer es que ustedes no entienden que aquí hay un problema muy grave yo en la exposición he podido atender al tema de la contaminación atmosférica pero lo he hablado porque no soy experto lo hablaremos y cuando vamos y contaremos los problemas derivados de la salud por exposición de partículas entre PM2,5 y PM10 de forma prolongada y sobre todo para las personas más vulnerables que hay un problema de salud grave ahí empiezo a mirar el internet y a tratar de documentarme y hay un problema de salud grave entre otros entonces ese único compromiso pero plantearemos este debate y ojalá los partidos políticos lo pongan en primera línea de cara a la renovación hay que seguir sosteniendo esto 30 años más si no si de qué manera es lo que nos toca si disculpa es que está Piro es que tenemos el tiempo justo bueno yo soy Piro nací en Santullán al pie de el fin de Santullán nos traje de la de la pantera famosa vivo en Santullán y qué deciros el cambio que es experimentar Santullán morfológico físico y de todas las maneras Juan yo creo que ha sido bastante recorrente con el tema de la contaminación no os imagináis todas las mañanas debido a la presión atmosférica la masa de polvo que hay ahí en Santullán todas las mañanas a primera de la mantera impresionante claro luego viene el consejero de medio ambiente de Santander a visitar la pantera ese día claro el gerente de la pantera para la pantera ni gota de polvo pero si queréis vosotros comprobarlo después de que llega el camión de la pantera de Santullán de la rotonda de de enfrente de la pantera a la rotonda que hay abajo de la pantera que hicieron luego pues os pasáis dos vueltas con el coche y veréis como os queda el coche veréis que más os queda el coche un cemento que después cuesta quitar si llevamos año bueno yo llevo los 60 los 68 años que llevo la pantera en funcionamiento sufriendo el otro día no sé si llega la pantera o los hornos o dormitas en donde en alguna de las máquinas alguno de los cojinetes liberaba bueno yo en casa durmiendo a las 2 de la mañana un fumido no sé si lo han reparado porque estos días no lo he escuchado pero eso se se repite durante varias frecuentes ¿sabes? varias frecuentes y y nada pues si de mí dependiese desde luego la pantera de sanción había que cerrarla hoy no esperar la mañana había que cerrarla hoy claro las pegas cuando lo pegan la da cuando dan las pegas retiemblan las casas lo que es una maravilla ¿eh? y parece que hay que vivir allí y sufrirlo día a día los lujos de los cañones a las 8 de la mañana un sábado y un domingo por la mañana luego no se puede contar unas cosas ya porque todo lo que se cuenta es poco sin embargo la respuesta de la población de San Julián es muy rácida con respecto al futuro de la cantera es decir salvo vecinos y demás lo que estás contando en vivo hay vecinos que hasta ahora ni sentían ni padecían pero desde hace unos poquitos años con el recorte de la lista ya estamos a lobo estamos a lobo diariamente en el coche que va a tocar la boca del coche pasan en el dedo y hay polvo como antes en aquella época que no que ni siquiera tomaban medidas para variar el efecto de polvo en suspensión pero vamos yo percibo que hay primero una rango de docencia por parte de junta vecinal y buena parte de la o sea perdón la junta vecinal ojo que el alcalde tiene obreros allí metidos no el que es ahora aquí un presidente no hemos hablado del contrato con la cantera si que la viene la junta vecinal tiene unas prerrogativas que es la oficina de provocación de la propia cantera claro y no hay buenas noticias hace dos años viene aquí el consejero de medio ambiente a decir textual canteras de sotuidad es un ejemplo de economía singular cantar un ejemplo de economía circular o este tío sabrá lo que es la economía circular lo que es la circular es hacer adiós eso sí es economía circular entonces hay buenas y malas noticias en todo esto yo siempre he que apuntar es decir como has dicho tú es que si no cumple la normativa que se cierre o sea lo que está contando tiene y no se puede tolerar porque eso es un incumplimiento de la legalidad inteligente o sea si no no cumple usted la legalidad no pues y usted es explotar ahora pero la palabra para mí trabe que dice Juancho es que estamos hablando de un anacronismo o sea lo que hay ahí es un anacronismo ahora intereses dineros convivencias complacencias bueno yo simplemente felicitar a los que habéis promovido estas estas jornadas yo desde luego ya os lo digo ayer me llamó el dueño yo no sabía esto ellos han montado una fundación se llama fundación un dinero de vida quieren que yo sea patrón les voy a aceptar pero voy a aceptar porque quiero ser el caballo de truidad o sea directamente que me quiero meter dentro y quiero meterme dentro el patrón a todos y si no que me echen y decir mira yo vengo de santuidad y a mí un amigo que no me ha pido me ha dicho que te vayas a esa hora con mi mañana y tú a tomar el café con churro como en tu casa porque si no se puede tolerar no se puede tolerar y lo que está fuera de la ley no se puede tolerar lo que pasa es que también es que perdonar pero vengo de doña y ahora mismo lo que voy a hacer es legalizar los pozos ilegales porque es que se juega la deputación provincial y es que tenemos que convivir con esto pero no queremos y gracias a gente como Óscar y como Juancho pues no queremos y no lo vamos a hacer A una intervención más ¿Alguna pregunta? No, yo como aclaración un poco a lo que ha dicho Juancho que es benevolente el pueblo de Santullán nativos de Santullán ahora mismo y bueno estamos ahí o siete gente venida de fuera que se ha encontrado eso hay la gente venida de fuera que le decía no si la cartera de Santullán eso va a estar por la parte de atrás ahora viene otra vez por la parte de adelante yo creo que eso va a ser un momento muy crítico y va a cambiar mucho la opinión pública cuando vean que las máquinas van a ir por la parte de adelante a seguir devorando lo que tendría que estar restaurado ¿Susana? Gracias Bueno en primer lugar gracias por la invitación y a hacer los partícipes de esto que ya os hemos comentado en el de hoy y que participaremos en otras ocasiones en otras charlas pero por la cuestión de si no se está haciendo nada yo creo que si tiene razón Juanso en que cada vez estamos más conscientes ¿Por qué? Pues precisamente por eso la mordida ya no solamente afecta de manera directa que ha afectado desde hace tiempo a los propios vecinos de Santullán sino que ya bueno pues esas suradas que tenemos ya no solamente afectar a los vecinos por cercanía de Santullán sino que llegar a Otañes y llegar a Mioño y llegar a otras zonas se está empezando a llegar a otras zonas que quizás antes lo veíamos un poco quizás un impacto visual estético medioambiental pero no se percibía la ciudadanía de una manera ya que afectase a la salud lo que dice el Perú pues es así de lo Mioño no sabía que había estado viendo el Mioño pero el Mioño y las voladuras se oyen perfectamente en Mioño con lo cual los vecinos que viven debajo de la propia de la propia cantera pues nos podemos hacer una idea de lo que es respecto a que no se está haciendo nada nosotros desde el ayuntamiento y como alcaldesa durante esta legislatura en numerosas ocasiones lo hemos denunciado la guardia civil pues porque te avisan lo oyes o porque si es de día lo ves o bueno pues porque te llama o te avisa algún vecino porque es sin soportar se ha acudido normalmente bueno pues lo que se ha trasladado es que no es no son no es la propia cantera lo que está realizando las voladuras se traslada que es Dolomitas que Dolomitas tampoco es y se ha dado traslado también a la consejería de Medio Ambiente a la Dirección General de Industria y si a vosotros no os ha contestado y lo vivís en vuestras en el programa pues tengo que decir que a otra administración pública en la cual debería de haber una colaboración vamos de libro tampoco efectivamente el consejero de Industria si se puso en ese caso en contacto como alcaldesa para invitarme a visitar a las canteras de Santullar y como podéis imaginar pues por mi parte fue rechazada esa visita yo no quiero que venga el consejero a visitar una empresa de ese tipo como es Canteras y no habernos contestado a toda la problemática que estaban sufriendo los castreños las castreñas los vecinos y vecinas de Santullar de Tañas y de Millón y de todas las incumplimientos de la normativa que se estaban llevando a cabo con lo cual no sé si se sentaría mal realmente personalmente me da un poco el hecho que vengan a visitar una empresa y no vengan ni siquiera al ayuntamiento o con una contestación a mi como alcaldesa de que está sucediendo en la cantera y por otro lado también no voy a hacer de ver mucho más por otro lado también tiene un poco yo creo que el punto de inflexión va a ser la renovación de la concesión que ahí sí que yo creo que realmente es cuando vamos a poder tomar cartas en el asunto por todas las partes entonces creo que es en 2025 comentaba Oscar que hay un año que viene yo creo que es en 2025 que ya lo sabemos y tenemos la fecha de meses cuando pues eso ahí hay que tendría que proceder a la renovación de esa concesión y yo creo que ahí es donde tenemos realmente la fuerza y el arma para tomar una decisión antes ha empezado el discurso Oscar esto no se trata de cerrar una empresa no es que queramos cerrar una empresa no queremos que esa empresa cumpla la norma que iba y si no la cumple entonces habrá ahora es empresa y sobre todo cumplir con la recuperación paisajística es perfectamente compatible y realizando esa recuperación es maravilloso el trabajo que realizáis enhorabuena del TRAN y sería muy interesante bueno pues que se realizase ese estudio en la cantera de desayunación de San Duyar y que les enseñaseis a cómo se hacen realmente bien las cosas y bueno nada muy agradecidos y ya es aquí a que se lo conseguimos en 2015 muchas gracias o sea bien pues agradecidos a todos y ponedme a vuestra disposición a la corporación o sea hay una cosa que está muy clara el procedimiento de renovación y para seguir como os personéis en el proceso de alegaciones se ha terminado el cartón porque aquí hay que hacer lo que diga la gente eso no te lo digo por experiencia o sea yo cuando veo que me tiembla me voy a ver mi alcalde y mi alcaldesa y le digo diles algo porque no dejáis de ser como yo digo los alcaldes sois la primera ventanilla de la política y los que tenéis los dientes por delante sois vosotros que son los que tenéis que ver ahora los ciudadanos todos los días no, no es que es mi experiencia tengo tantos amigos que tienen la suerte de tener tu puesto y es que son 24 horas a día 7 días a la semana 365 ojalá es que intervenen muchas partes vamos a ver lo que pasa ahora es un momento en el que está el contencioso electoral pero después de la formación del próximo gobierno recojo el guante Susana o quien esté es decir hacer un debate serio en el que verdaderamente esté también el propietario de la concesión el dueño de canteras de Santillán la dirección y tal y que hacer con esta con esta cantera y que cada uno exponga su propio planteamiento a ver si hay posibilidad de entendimiento y caminar por los ejemplos que nos ha contado el Tral y que nos van a contar esta tarde que suceden en Pizcaya o si no hay entendimiento pues oye yo sé que con esta selección va a tratar de impugnar es que es lo que la sociedad quiera la soberanía está ahí está en el pueblo y entonces queremos asumir esto durante 30 años más ¿de qué manera? o no queremos asumir esto durante 30 años más porque ya la exportación está suficientemente agotada y queremos que la Peña Santillán sea el recurso natural patrimonial magnífico para para la población para el bien común de la ciudadanía entonces si esto lo organiza en el futuro el Ayuntamiento de Castorriales creo que aparte de Ecologistas en Acción me imagino que sea Overlight nos vais a tener como colaboradores entusiasmados muy bien pues muchísimas gracias a todos os emplazamos esta tarde a las 6 de la tarde para continuar y lo he dicho muchas gracias 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 aplausos 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 a las 6 Gracias por ver el video.